En la campaña Contigo en la distancia, de la Secretaría de Cultura, el arqueólogo José Luis Punzo Díaz, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, analizó en una conferencia virtual titulada Viejos problemas, nuevos datos, algunos descubrimientos del territorio michoacano, la cual fue puesta a disposición para el Instituto de Culturas Americanas Antiguas de Cataluña, España, destacando en ella que Michoacán goza de una ubicación privilegiada y favorecedora en esta disciplina, pues indicó que dentro de Michoacán se encuentran sitios repletos de historia, como le es la llamada Cueva de los Hacheros, en la cual se localizaron entierros de 24 personas aproximadamente. Así pues, señaló atentamente que durante los años 30, algunas instituciones norteamericanas y europeas abrieron diversas exploraciones en los poblados prehispánicos michoacanos, a lo que se le sumaron iniciativas del gobierno mexicano, como lo fue la Comisión, que en su momento fue encabezada por Alfonso Caso y cuyas exploraciones propicieron algunas hipótesis de aquellos descubrimientos, los cuales, gracias al avance tecnológico, ahora puede tener mayor exactitud de la temporalidad a la que pertenecen estos elementos, por medio de análisis del laboratorio y, de esta manera, comprobar lo que suponían estos precursores. Sin más, el investigador de Lina afirmó que después de las contingencias sanitarias, continuarán las investigaciones en distintas zonas del territorio michoacano, incluyendo Tingambato, Zinzunzan y la cuenca de Quitseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!